Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Quiero hacerte un regalo Algo dulce Algo raro No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren O no aceptaste De los que abres y lloras Que estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré Mi regalo más grande Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún con celos Sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje Y me llevaré tu presencia Para que sea nunca ira Siempre vuelta Mi regalo más grande Mi regalo más grande Quisiera me regalaras Un sueño escondido O nunca entregado De esos que no sé abrir Delante de mucha gente Porque el regalo más grande Es Solo nuestro paz siempre Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque Aún con celos sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje Y me llevaré tu presencia Para que sea nunca ira y siempre Y sin llegar ahora el fin que sea en un abismo No para odiarme sino para intentar volar Y si te niega todo esta extrema agonía O si aún la vida te negara respirar la mía Estaba atento a no amar antes de encontrarte Y descuidaba mi existencia Y no me importaba No quiero lastimarme más Amor 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 Quiero donar tu sonrisa a la luna Así que De noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Y tu amor negado Amor robado y nunca devuelto Mi amor tan grande como el tiempo en ti me pierdo Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente Eres tú 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 Eres tú